¿Qué es este cholo que me gusta? ¿Quién es esto? Por insistencia Por insistencia, es solo perco Yo lo tengo ahí Ahora de castigo lo tengo picando Haciendo los limones Ustedes que se creían gran galán Miren como terminó cortando limones Está bien, señor Para esto ha sido nosotros, a que nos corte los limones ¿Qué tal? Aquí en la feria Este barcito, esta embarcación realmente original La presentación de Jorge Claro, es solo mi esposo Aquí he subido cuando yo tenía 5 años Señor, mejor no me pregunto qué he hecho O sea, porque eso no nos interesa Pero ya nos imaginamos que bastante felices Y bastantes hijos salieron de esta embarcación Sonia, verdad, todo mío Ella ahora nos presenta ¿No? Están los miedos, mi esposo Hay corta limón, hay corta limón Y acá nosotran Mi nieta, mi nieto Mi esposo Toda familia Realmente una empresa Que se creó sin pensar Con su fondo Y como ustedes dicen Sin pensar Se quedó saliendo Ateniendo a los mejores A todos los que me dicen A los cuatro A los cuatro No, yo puedo darme eso porque yo vivo en la punta Pero yo sí le doy mis encapacitos a cerrillo Para tomar la punta Y sí, ahí está la foto de los mejores presidencias No, de los mejores no De los cuatro últimos presidencias ¡Ja, ja, ja, ja! De la otra Estoy con... Pero la última O sea, por ahí ha pasado chino, chalo Italiano Italiano Todo ha pasado No, pero la verdad que Que un piso la gran acogida A esta feria gastronomía Como siempre la comía Pero bueno Está muy significado Y más y más Y más de todo el mundo Sí o no Yo sé que Que, que, que Todo ha pasado Con amor ¿No? 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 Sí, 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 sí ¿No? 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 Bueno, realmente Este tipo de feria Me parece extraordinaria Donde toda la gente peruana Tanto los limeños, cusqueños, turquillanos Vengan a exponer lo mejor de su comida Lo mejor del arte culinario Lo mejor de cada región Para también enseñarles a todo el mundo Lo que tenemos Que somos ricos Hay una biodiversidad de productos Increíbles Yo me quedo admirada De conocer platos Que en mi vida había visto Como el chuchu No sé qué cusqueño Es una cosa deliciosa Increíble Y pienso que esto Este tipo de feria gastronómica Que hace muy bien A nuestro país Y sobre todo A todos los Los, como se llaman Los dueños de restaurar Los empresarios Los agricultores Todo, toda esta gente Que enoja hay oportunidad para todos Y eso es mucho, 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 mucho Éxito para nuestro país A la gente se encanta Cáucer Perfecto O sea, no falla Perfecto Plato de fondo Plato de fondo Lo hemos saltado Y el ceviche a mitad O sea, 1, 2, 3 Y tu postre Picarones Me lo he dicho Me alcanzan los picarones Listo La entrada Ceviche, pues hermano Obvio Plato de fondo Eh, pedido de noche Ahora de día Eh, sí, un arroz compacto Y de postre De postre, picadones No, 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 no